Ya estamos de regreso, el análisis de los hechos continúa. México, abril del 2009. Dos cuerpos de integrantes del grupo de inteligencia militar, disfrazados de campesinos, aparecieron tirados en un camino aquí en nuestro país. A un lado había un letrero que decía, Nunca atraparán al Chapo. Este es el asunto del que se encarga Malcolm Bate en este libro, El Último Narco. Y en él, este periodista norteamericano, se encarga de aproximarse a la vida de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, nacido en Badiraguato, allá en Sinaloa. Muchas son las historias que se han tejido alrededor del líder del cártel de Sinaloa, y se dice de todo vaya incluso el propio Chapo Guzmán, ahora también es parte de una gran cantidad de mitos que circulan en relación con su persona. Aunque tal vez no todos son mitos, tendríamos que decir que por ejemplo la revista Forbes lo ha colocado por lo menos en dos ocasiones muy recientes como uno de los hombres más ricos en el mundo. También por supuesto se dice que la influencia de su grupo delictivo ya no solamente se circunscribe al territorio nacional, sino que prácticamente una buena cantidad de ciudades en Estados Unidos, de países en Centroamérica e incluso de naciones en Europa, saben del poder corruptor, de violencia, pero fundamentalmente de la influencia de un hombre como Joaquín Guzmán Loera. Vamos por eso a analizar esta obra, El Último Narco, de Malcolm Bate, es una historia más que recomendable. ¿Quién es Joaquín Guzmán Loera? Mucho se ha dicho hasta hoy, tanto que incluso una parte de la verdadera historia del nacido el 4 de abril de 1957 en el Rancho La Tuna, en Badiraguato, Sinaloa, en pleno Triángulo Dorado, ya es parte del mito. Pero además de su metro con 68 de estatura, también es cierto que solo llegó al tercer año de primaria y que su suerte fue la de muchos niños. Se involucró desde la infancia en la recolección de amapola y marihuana, como hoy lo hacen tantos niños más en esa región del país. El Chapo Guzmán comenzó desde abajo, en la siembra de Nervantes en medio de la Sierra Madre Occidental. Un día también fue policía, Loera cuando conoció a Miguel Ángel Félix Gallardo, el verdadero jefe de jefes. Con el tiempo, Guzmán Loera se convirtió en su chofer. Pero aquellos fueron apenas los primeros años, muy lejanos de aquel 19 de enero de 2001, el día en que el Chapo se fugó de la cárcel de máxima seguridad de Puente Grande en Jalisco. Durante su estancia en prisión, adquirió cualidades que después le serían de gran utilidad. Tanto su habilidad para manejar la frustración como el control de su paciencia mejoraron. También aprendió a controlar sus impulsos. Su capacidad de introspección se estaba incrementando. Su capacidad de juicio estaba mejorando. Pero aprendía de las experiencias. Con el tiempo, Guzmán Loera sería conocido en su tierra como el Señor. Así lo llamaban incluso policías que se cruzaban en su camino. En ese tiempo, el Chapo se convirtió en el verdadero impartidor de justicia en sus dominios. Cuenta su leyenda que junto a Ismael Zambada, el Mayo, visitaba casas de Culiacán para hablar con los padres de jóvenes delincuentes. Mucho ha cambiado desde entonces. Hoy, los que fueron los dominios del Chapo son parte del territorio que está en disputa, en una guerra que no se sabe cuándo habrá de terminar. Hoy, Miguel Ángel Félix Gallardo está en la cárcel, enfermo y desterrado del poder que alguna vez tuvo. Ernesto Fonseca Carrillo, Dolneto, comparte la suerte y sabe que sus días están contados, y que terminarán en la prisión que comparte con el que un día fue el padrino del narco. Rafael Caro Quintero cumple una sentencia de 40 años. Los Arellano Félix cayeron. Ramón está muerto. Benjamín en una prisión de máxima seguridad. Francisco Javier purga cadena perpetua en un penal de Estados Unidos. El 25 de octubre de 2008, Eduardo fue aprendido gracias a información de la DEA, el Señor de los Cielos. Dicen que murió. Queda solo uno, el último narco, el Chapo, y a él nunca lo atraparán. Dicen no solo aquellos que le son leales, sino incluso quienes le persiguen. Esta es la historia de Joaquín Guzmán Loera. Es Pablo Escobar de nuevo, afirma Ralph Reyes, jefe de operaciones de la DEA. Y el narrador principal es Malcolm Bates. Es una historia de corrupción, feudos sangrientos, y negociaciones de vida, y de muerte. Para Análisis Político, Juan Lorenzo Cimental. ¡Gracias!